hola buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar 2020 hoy tenemos la suerte de tener al doctor espejo barjona de sevilla que nos va a hablar sobre su experiencia y el manejo de la retinopatía del prematuro antes de darle paso y que él pueda comenzar con sus charlas simplemente compartirles las normas del webinar sobre todo relacionadas con el tema de la participación y las preguntas que obviamente podrán ir haciendo aquí bueno vamos a intentar que los micrófonos estén desactivados durante la sesión para para no interferir y dentro de la aplicación zoom tienen la pestañita de preguntas y respuestas vale entonces a lo largo de la presentación pueden ir haciendo las preguntas y respuestas en preguntas y respuestas pues las cuestiones comentarios que le quieran hacer al ponente y iremos las iremos recogiendo a lo largo de la charla para hacerse las al final y que él al final pues tenga un momento de de para contestar esas preguntas recordar que cuando termine el webinar y cuando le den a cerrar la conexión les va a salir de forma automática un cuestionario de evaluación y de la encuesta de satisfacción que es obligatorio si quieren recibir los créditos de formación continuada por lo tanto sin más le doy paso al doctor francisco espejo y cuando quieras pues gracias por por participar con el club español de la mácula y adelante se puede se comparte la pantalla o aún no y ahora ya se visualiza bien perfecto vale pues muchas gracias bueno pues en primer lugar en darte las gracias no rodrigo por habernos invitado a participar en esta en esta reunión en este seminario del club español de la mácula no hacía todos los que formáis parte de él y voy a comentaros algunos aspectos sobre la retinopatía del prematuro tanto dentro del diagnóstico como del tratamiento pero que minimice aquí esto es vale perfecto no pasa la diapositiva vamos a ver ya está bueno pues para comprender bien qué es lo que sucede en la retinopatía de la prematuridad es muy importante conocer el desarrollo de la vascularización retiniana normal no en principio entonces hay dos fases la vasculogénesis que se desarrolla entre la 14 y la 21 semana en donde lo que se produce es la formación de las cuatro arcadas y que depende de las células precursoras mesenquimales y no está relacionada con no depende de los factores extrínsecos y hay otra segunda fase que es la angiogénesis que se desarrolla entre la 32 y la 40 semana donde lo que se produce es la formación de los vasos periféricos y capilares de la retina central y de los vasos peripapilares esta fase si está regulada por factores extrínsecos como la hipoxia periférica fisiológica y la IGF-1 entonces qué es lo que se produce pues un aumento del VEGF cuando esta fase de la angiogénesis se bloquea pues entonces lo que tendríamos es una vascularización retiniana anómala y qué sucede pues en una primera fase lo que sucede es que se produce la vasoconstricción y una interrupción de la formación vascular con pérdida del IGF-1 exposición al oxígeno extrauterino y el tratamiento con oxigenoterapia muchas veces provoca también y facilita esa vasoconstricción y eso daría un lugar a una disminución del VEGF. En la segunda fase la fase de vasoproliferación lo que se produce normalmente es una hipoxia retiniana tras la fase 1 entonces se produciría una disminución del tratamiento con oxígeno y una producción hepática de IGF-1 son factores que van a favorecer eso entonces habría un aumento del VEGF y eso favorecería la aparición de vasos anómalas. Vamos a ver aquí en el esquema eso que hemos ido describiendo con más detalle veis cuando el prematuro nace entonces hay una pérdida del IGF-1 y al estar en el medio extrauterino que es mucho más rico en oxígeno y además al recibir oxigenoterapia o ventilación asistida pues se produce una hiperoxia y eso lo que haría es provocar una disminución del VEGF y entraríamos en la primera fase que sería de vasoconstricción e interrupción de la formación vascular. Cuando llegamos a esa situación lo que podemos tener es una ausencia de la vascularización capilar retiniana, una producción hepática de IGF-1 y un cese del tratamiento de la oxigenoterapia cuando están recibidos tratamientos y de repente se disminuye el aporte de oxígeno por el tratamiento llegamos a una hipoxia y una isquemia retiniana y se produce un aumento de la VEGF y eso facilitaría la entrada en la fase 2 con vasoproliferación de nuevos vasos y de tejido fibrovascular. ¿Cuál es la definición de la retinopatía del prematuro? Pues es una vitrodinopatía proliferativa periférica que aparece en grandes prematuros por la interrupción del desarrollo normal de la vascularización retiniana. Fue descrita por primera vez en 1940 por Terry denominándola fibroplasia retolental y hubo dos boom de esta enfermedad. El aumento del uso de la oxigenoterapia incrementó la aparición de la enfermedad y también se incrementó cuando se empezaron a intentar conservar y mantener la vida de grandes prematuros. Cada vez nacían niños con menos edad y por lo tanto aumentaban las alteraciones oculares. Con respecto a la epidemiología es importante saber que 50.000 casos de ceguera se dan al año en niños y que en Europa supone un 5 o un 7% de los nacidos vivos y que se puede dar un 65% de los nacidos con menos de 1.250 gramos y un 80% de los nacidos con menos de 1.000 gramos. Hay también una serie de factores de riesgo que van a facilitar la aparición de la retinopatía de la prematuridad como son la baja edad gestacional, el bajo peso, la oxigenoterapia y la ventilación mecánica prolongada, la exposición a elevada presión parcial de oxígeno que de un modo prolongado, el sexo masculino y la raza blanca también tiene una mayor predisposición y otras alteraciones que son también importantes pero las más importantes sin dudas son las primeras. Dentro de la clasificación de la retinopatía de la prematuridad a la crisis internacional es importante saber que se establece por un lado la localización diferenciando tres zonas en la retina, las zonas 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 sería una zona que iría desde el nervio óptico y el diámetro incluiría el doble de la distancia que hay hacia la fobia, entonces tendríamos esta que sería la zona 1. La zona 2 estaría definida por el área que está comprendida entre la zona 1 y el borde nasal de la retina y la zona 3 es la zona restante. A medida que nos vamos aproximando a la zona 1 la patología y la retinopatía de la prematuridad va a ser mucho más severa y a medida que nos vamos alejando hacia zona 3 la severidad es mucho menor. También se define el daño en función de la extensión de horas de reloj de las lesiones que vayamos a ver porque hay un estadiaje del 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 sería el más leve, el 5 el más avanzado y vamos a entrar en detalle luego que sería cada una de esas situaciones y luego hay una serie de signos vasculares a nivel de la retina y es el estadio plus, es decir, cuando aparece una dilatación y una tortuosidad vascular importante pues eso es en la unidad estadio plus o que se marca con un más. Vemos aquí también como la zona 2 se diferencia a su vez en zona 2 anterior que sería esta de aquí y la zona 2 posterior que sería esta zona de aquí. Eso es importante porque hay que tener en cuenta que se define también la retinopatía del prematuro posterior a la que incluye la zona 1 y la zona 2 posterior y todas las retinopatías que afectan a esta zona más posterior son mucho más severas y hay que tener un control más exhaustivo porque pueden provocar más problemas. Con respecto a los estadios de la retinopatía y la prematuridad hay que tener en cuenta que está el estadio 1 que sería lo que sería la línea de demarcación, es aquí, es el límite entre la zona vascular de la retina y la zona que está vascularizada. También puede aparecer la cresta que es que en ese límite está algo sobrelevado y entonces esa zona se denomina cresta. También puede aparecer como una proliferación fibrovascular normalmente a nivel de la zona donde está el límite entre la zona vascular y avascular. Es importante. Y en los estadios más avanzados puede aparecer también un desprendimiento de retina y ese desprendimiento de retina puede ser parcial o total. El desprendimiento de retina parcial sería el estadio 4 y ese a su vez se subdivide en dos estadios. El estadio 4A que es sin afectación macular y el estadio 4B que es con afectación macular. El estadio 5 sería cuando aparece un desprendimiento de retina total y pueden ser con túnel anterior y posterior abiertos o cerrados. Veis aquí un estadio 4B con afectación macular y un estadio 5 con una afectación muy severa con una proliferación y un desprendimiento de retina total. También es importante que hay que diferenciar lo que se denomina enfermedad plus que significa dilatación y tortosidad vascular que en muchas ocasiones se acompaña de rigidez pupilar con una miosis más severa y turbidez vítrea. Pero en otras ocasiones se ha ampliado lo que se denomaría la enfermedad preplus en la clasificación actualizada del 2005 en donde se estaba definida por alteraciones vasculares que no llegan a los criterios de enfermedad plus pero que también es importante reflejar. Veis aquí un esquema de la clasificación internacional de la retinopatía de la prematuridad en donde se ve el estadio 1 con la línea de demarcación y el límite entre la zona vascular y la zona vascularizada la cresta que está aquí un poco más sobre elevada que delimita también las dos zonas la proliferación y la nevascularización entre la zona vascular y la zona vascular y la aparición de un desprendimiento de retina en el estadio 4. Veis aquí otro esquema donde se ve un corte para mostrar cómo la vascularización no llega hasta la retina periférica sino que se queda mucho más posterior y entonces se forma la línea de demarcación, la cresta, la nevascularización y el desprendimiento de retina como consecuencia de este tejido fibrovascular que se irradia hacia el iris, cristalino, retina periférica tracciona de la retina y provoca un desprendimiento de retina traccional. Este sería cuando aparece el desprendimiento de retina y tenemos un estadio 5 y la configuración del túnel es también importante a la hora de luego plantear la cirugía. Podemos tener un desprendimiento de retina total con túnel abierto anterior y posterior con túnel cerrado tanto anterior como a nivel posterior con un túnel abierto anterior y cerrado posterior como podéis ver aquí y con un túnel cerrado anterior y abierto posterior. Tenemos aquí un esquema en el que mostraría algunas de las alteraciones que se pueden producir en la retinopatía de la prematuridad Veis aquí la zona 1, la zona 2, en este caso las alteraciones están localizadas a nivel de la zona 2 preferiblemente más bien zona 2 anterior más que posterior y tenemos diferentes alteraciones. Vamos a ver el límite entre la zona de retina vascularizada y la zona avascular la línea de demarcación en esta zona y la cresta Es importante saber que en el mismo ojo podemos tener diferentes estadios en unas zonas tener línea de demarcación, en otras zonas tener cresta en otras zonas tener un estadio 3 de neovascularización Es importante también conocer que se definió lo que se llamaba retinopatía de la prematuridad como enfermedad umbral y eso incluye el estadio 3 plus en zonas 1 y 2 con una afectación a nivel vascular con una ingurgitación vascular, el plus Entonces normalmente puede, se define así cuando existen 8 horas discontinuas de estadio 3 plus, veis aquí, esto sería la neovascularización aquí pero se interrumpe esa neovascularización, tenemos aquí unas cuantas horas otras cuantas horas, pues la suma de todas esas horas pero que no están continuas si acumulan 8 horas pues formaría una enfermedad umbral si tenemos un 3 plus y si no tenemos tantas horas afectadas pero si esas horas son continuas es decir, abarca 5 horas contiguas, pues entonces tendríamos también que cumpliríamos el estadio umbral Bueno, ¿qué sería la enfermedad preumbral? Podemos tener las afectaciones esas severas en zonas 1 y 0 a 2 con estadio 3 plus pero también puede haber otra enfermedad que no llega al estadio umbral pero que también tiene mucha importancia porque se pueden hacer tratamientos precoces disminuir las complicaciones y evitar esos daños severos que se producen cuando no tratamos adecuadamente Entonces veis aquí que se diferencia dentro de la enfermedad preumbral dos tipos el tipo 1 de alto riesgo que incluiría en zona 1, es decir, esta zona de aquí el estadio 1, 2 y 3 plus, es decir, cuanto más posterior estemos en zona 1 implica mayor riesgo y si tenemos un estadio plus también eso implica mayor riesgo pero también estadios 3 que no tengan plus, o sea con neovascularización sin plus pero que estén en zona 1 posterior también se considera de alto riesgo y eso también es importante para realizar un tratamiento más precoz y en zona 2 que sería esta zona que vemos aquí pues en el estadio 2 o 3 si se asocia a un estadio plus también se implica alto riesgo y también hay que hacer un tratamiento y luego está el otro tipo 2 de bajo riesgo en donde tendríamos en la zona 1 el estadio 1 o 2 pero que no tienen plus al no estar presente el plus el riesgo es menor y en la zona 2 el estadio 3 también sin plus es decir, cuando tenemos estadio plus y lesiones más severas, estadio 3 y eso el pronóstico es peor y hay que hacer un tratamiento más precoz y definir alto riesgo y bajo riesgo a la hora del seguimiento y a la hora de plantear un tratamiento más precoz en los pacientes también pueden aparecer neovascularizaciones planas en el polo posterior o sea, toda neovascularización que afecta a la zona posterior o bien zona 1 o incluso zona 2 posterior con lo que se denominaría la retinopatía de la prematuridad posterior pues es importante porque las lesiones en esa localización tan posterior hay que tener muchísimo cuidado porque los tratamientos también van a ser diferentes es muy importante saber que hay que realizar programas de cribado para la retinopatía de la prematuridad ¿por qué? porque es muy importante tratar de forma precoz la retinopatía de la prematuridad aunque se pueden hacer tratamientos en casos muy avanzados con definimiento de retina en esos casos el pronóstico es muy malo entonces, ¿qué pretenden las guías? pues detectar aquellos pacientes que tienen más riesgo detectar las lesiones precozmente y entonces evitar complicaciones más severas entonces, todas las guías en los países desarrollados establecen que pacientes que pesan menos o 1500 gramos aunque en algunas guías establecen el peso en 1250 gramos para intentar ser más seguros o que tienen menos o 30 semanas de gestación pues entonces debe hacerse el cribado también en todos los casos de retinopatía de la prematuridad estadio 3 y retinopatía de la prematuridad umbral con menos de 1000 gramos o menos de 28 semanas o también puede ser que el neonatólogo nos diga que hay un criterio de gravedad importante porque es muy importante consensuar con el neonatólogo qué patologías tiene y qué riesgos hay porque eso va a condicionar mucho la evolución de la retinopatía de la prematuridad y entonces también hay que tener en cuenta eso a la hora de tomar las decisiones hay también una serie de algoritmos asociando variables postnatales como la IGF-1, la ganancia de peso, el win-rop o el rep-score que nos van a ayudar también a establecer esos criterios con respecto al calendario de actuación la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿tenemos una retinopatía de la prematuridad o tenemos un niño prematuro? ¿cuándo comenzar a ser el cribado? pues normalmente a las 4 o 6 semanas de vida de edad cronológica y no antes de la semana 31 postmenstrual ¿por qué no antes de la semana 31 postmenstrual? porque hemos visto antes que el desarrollo del angiogénesis se produce más tardíamente entonces debemos dejar un margen para que esas alteraciones se produzcan entonces veis aquí que la edad postmenstrual es la edad gestacional más la edad cronológica entonces tenemos aquí una tabla que define dependiendo de la edad gestacional de la edad postmenstrual y la edad cronológica ¿cuándo se debe iniciar el examen? entonces es importante que tenemos en primer lugar los niños que tienen menos edad de 22 a 25 semanas de edad gestacional o de 30 a 31 ¿y cuándo se debe realizar el examen? pues hemos comentado que no antes de la semana 31 postmenstrual pues veis aquí que en esta gráfica quedan independientemente de la edad gestacional se deben evaluar no antes de la 30 a 31 semana que corresponderían a las semanas de vida pues con 22 semanas de edad gestacional a con 8 o 9 semanas de vida o con 23, 7 u 8 o con 24, 6 o 7 semanas de vida o con 25, 5 o 6 es decir, cuanto menos edad tienen tenemos que esperar un poquito más para poder detectar esas alteraciones y a partir de la 25 semana con 26, 27, 28, 29 veis ahí como la exploración sigue siendo después de la 30 a 31 semana postmenstrual pero es verdad que a medida que se va incrementando también se va incrementando ligeramente la edad postmenstrual y eso correspondería básicamente a una edad cronológica de 4 a 5 semanas veis aquí entonces normalmente es así pero es importante tener en cuenta que en niños que tienen bajo peso perdón, baja edad gestacional solo es una recomendación pues aunque hemos comentado que aunque la retinopatía de la prematuridad no aparece generalmente antes de la 30 semana de edad postmenstrual algunos autores encontraron formas RASH a las 3 semanas de vida pero también es cierto que esos niños no necesitaron tratamiento hasta las 6 semanas y por eso aunque es verdad que esos niños podemos realizar la exploración un poquito más tardíamente es cierto que por debajo de las 25 semanas tampoco sabemos si los mecanismos fisiopatológicos de la retinopatía de la prematuridad son los mismos que después de las 25 semanas por eso en algunas ocasiones se recomienda realizar una exploración más precoz sobre todo en prematuros con bajo peso para la edad gestacional también al retirar el oxígeno suplementario o cuando hay un empeoramiento clínico porque entonces si no pueden aparecer esas alteraciones de forma más precoz y pasar desapercibidas y tener consecuencias mayores entonces en principio aunque es verdad que la edad cronológica en los niños con edad gestacional menor debe ser un poquito más alta en ocasiones si los controlamos un poco antes sería aconsejable para evitar que se nos pasen estas formas RASH entonces eso está un poquito en discusión entonces la otra segunda pregunta sería ¿cada cuánto tiempo debemos explorarlos? pues al juicio del oftalmólogo en principio dependiendo de la severidad pues se van a hacer con más o menos frecuente en principio ¿con menos de una semana en qué situaciones? pues hemos visto que cuando afecta a zona 1 o zona 1 o 2 o hay afectaciones de retinopatía de la prematividad posteriores se debe hacer un control más exactivo y por lo tanto se deben hacer controles con menos de una semana en la zona 1 con vascularización inmadura en la zona de transición zona 1 o 2 con afectación inmadura en zona 1 con estadio 1 o 2 o en zona 2 con estadio 3 en retinopatía de la prematividad posteriores cuando el estadio es un poquito más avanzado podemos hacer el control cada 1 o 2 semanas en zona 1 cuando hay regresión clara de la rematividad en zona 2 posterior cuando hay una vascularización inmadura o en zona 2 en estadio 2 el control cada 2 semanas cuando tenemos zona 2 estadio 1 zona 2 regresión de retinopatía de la prematividad o zona 2 anterior con vascularización inmadura y cada 2 o 3 semanas cuando vamos acercándonos a la zona 3 que es lo que hemos dicho en estadios 1 o 2 y en zona 3 con regresión de retinopatía de la prematividad en resumen la idea es cuanto más afectación posterior y mayor es el estadio con menos tiempo tenemos que realizar los controles cuando más nos acercamos a la zona 3 y el estadio es más leve los controles podemos hacerlo con un poquito más de intervalo pero siempre teniendo en cuenta que es preferible controlar de más que de menos entonces ¿cuándo finalizar el cribado? pues cuando se produce la regresión de la rematividad de la prematuridad o a veces la vascularización retiniana es completa pero a veces está muy próxima a la hora serrata no está llegado por completo pero estará muy próxima pues también ahí podríamos finalizar o cuando existe una vascularización retiniana en la zona 3 que ya tiene menos riesgo sin retinopatía previa y tiene más de 35 semanas o cuando la edad cronológica es de más de 45 semanas y no ha tenido retinopatía de la prematuridad tipo 1 pero en principio si conseguimos que haya una vascularización retiniana completa pues entonces podríamos finalizar el tratamiento hay algunas situaciones en las que hay que realizar un control más estrecho y es aquellos pacientes tratados con anti-VGF hay que tener en cuenta que entre la semana 45 y 55 de edad postmenstrual hay un mayor riesgo de reactivación entonces pueden aparecer recurrencias entre las 65 y 70 semanas y no debemos de dejar de explorar esos niños porque si no se nos puede reactivar y pasar desapercibido entonces el criterio ¿cuál sería? pues la vascularización retiniana completa sería el único criterio válido es decir tenemos que conseguir que se vascularice por completo es muy importante también tener en cuenta que hay un sistema de exploración que es el RedCamp con retinografía y angiografía que también nos puede ayudar con la telemedicina es decir si se pueden tomar imágenes de los niños eso pueden ser valoradas por expertos podemos ver también la evolución de esas lesiones y cómo evolucionan tras los tratamientos que también pueden ser muy útiles desde el punto de vista docente para interpretar y distinguir todos los estadios y que no se pase ningún tipo de lesión vamos a abordar ahora el tratamiento de la retinopatía de la prematuridad en principio se deben tratar aquellos casos preumbrales tipo 1 tipo 1 hemos dicho que eran los de alto riesgo o aquellos que presentan una retinopatía de la prematuridad umbral el láser la fotoglación con láser diodo es el gol estándar porque permite un control en esas situaciones pero no en todos los casos porque en algunos casos nos da un resultado favorable la crioterapia se ha utilizado muchísimo en la actualidad se utiliza mucho menos porque ha sido un poco desplazada por el tratamiento con fotoglación con láser y los antiancrogénicos están ocupando también un espacio pero observaremos también que todavía hay muchas dudas y muchas preguntas que quedan sin responder entonces también hay que tener en cuenta todo eso a la hora de elegir los tratamientos cuando tenemos un desprendimiento de retina si puede ser desprendimiento de retina parcial como hemos dicho que sería el estadio 4 o un desprendimiento de retina total que en el estadio 5 bueno pues cuando tenemos el estadio 4A sin afectar la mácula podemos utilizar un cerclaje eso puede relajar la tracción y podemos conseguir la replicación retiniana si tenemos una afectación macular el estadio sería un 4B y entonces habría que hacer se pueden en algunas ocasiones se puede hacer cirugía escleral pero la mayor parte de las veces hace falta realizar vitrectomía pasplana asociada o no a cerclaje con láser y aceite de silicona y en aquellos ocasiones donde tenemos un desprendimiento de retina total estadio 5 pues entonces hay que hacer vitrectomía cuando tenemos que abordar la retina periférica realizarla la insectomía porque si no el abordaje es mucho más complejo asociarlo a cerclaje aplicar láser y colocar aceite de silicona porque si no los niños por supuesto no van a colaborar y tenemos que conseguir la replicación retiniana con el posicionamiento vamos a ver aquí como el tratamiento en la retinumatía preumbral de alto riesgo se va a realizar y también en la retinumatía de prematilidad con enfermedad umbral que hemos dicho que sería el estadio 3 plus en zonas 1 y 2 con 8 horas acumuladas como hemos explicado antes o con 5 horas contiguas el tratamiento de la retinumatía de la prematilidad con láser lo podemos hacer con el láser diodo con el octalmoscopio binocular de imagen inversa que es el que utilizamos habitualmente o con la sonda transescleral vamos a ver aquí algunas imágenes del tratamiento con láser veis aquí los impactos de láser en la zona vascular este es el límite entre la zona es una línea de demarcación aquí hay una pequeña neovascularización límite entre la zona vascular y la zona vascularizada y veis aquí como se ven los impactos de láser en la zona vascular como aquí se aprecia una neovascularización importante la cresta veis aquí línea de demarcación en la imagen de la izquierda la cresta en esta zona y la neovascularización en esta otra entonces se aplica el láser en toda esa zona vascular normalmente se utilizan potencias de 350 o más hasta conseguir el blanqueamiento de unos 200 milisegundos con un intervalo de unos 500 milisegundos es muy importante tener en cuenta que se debe tratar toda la zona vascular de forma casi confluente y preferiblemente en una sola sesión tanto en un ojo como en el otro porque muchas veces son bilaterales hay que tener en cuenta también que se produce un aumento del tamaño de la cicatriz después de aplicar el láser aplicamos un spot pero cuando lo miramos al final incluso dentro a los 15 minutos a los 20 minutos el tamaño del spot ha aumentado eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar los impactos también es muy importante tener en cuenta que en la zona de indentación blanquea más el spot nosotros si vamos a una zona donde nos estemos intentando y aplicamos el láser si luego intentamos sobre esa zona se produce un mayor blanqueamiento y se hay que tenerlo en cuenta y también importa la zona donde estemos incidiendo porque en la zona que está oblicua a la zona de indentación la potencia que necesitamos muchas veces es mayor entonces es verdad que el láser en algunas ocasiones es difícil de dar ¿por qué? porque a veces hay miosis hemos dicho también antes que aquellos pacientes que tienen enfermedad plus tienen una rigidez pupilar en ocasiones tienen miosis o a veces existe la presencia de la túnica vasculosalentis cuando estás aplicando el láser impacta sobre esa túnica vasculosalentis y también se puede provocar miosis entonces a veces también puede haber opacidades vítreas o hemorragia o otras complicaciones y no se puede aplicar bien el láser y también es cierto que a veces hacemos el tratamiento con láser y no conseguimos la regresión de la retinomatía de la prematuridad y sabemos también que en general muchas veces los resultados son malos cuando están en la retinomatía de la prematuridad en zona 1 y que hay nuevas formas de retinomatía de la prematuridad posteriores y muy agresivas entonces en esos casos pues y posteriores cuando afectan a zona 1 el tratamiento con láser es menos efectivo y podemos utilizar otras alternativas de tratamiento por eso se empezaron a utilizar los anti-VGF el primer estudio el más importante fue el BITROP en el 2011 que era un ensayo prospectivo aleatorizado y multicéntrico que intentaba evaluar la eficacia del bebacizumaz intravitro versus láser diodo en retinomatía de la prematuridad 3 plus en zona 1 que demostró ser más eficaz y en zona 2 posterior en donde no había diferencias estadísticamente significativas es decir que teníamos ventajas cuando afectaba zona 1 y lo que evaluó son las recurrencias a las 54 semanas de seguimiento entonces vemos que ese estudio tenía un inconveniente y es que no estaba diseñado para evaluar la seguridad del fármaco vemos aquí como el bebacizumaz tiene una serie de ventajas y es que es un fármaco barato fácil de administrar y que induce menos miopización que el láser y tiene algunos inconvenientes y es que los anti-VGF provocan áreas avasculares persistentes en la retina periférica y muchas veces también pueden dar una inmadurez bueno como en los prematuros existe una inmadurez de la barrera hematorretiniana se pueden incrementar el nivel de niveles sistémicos del fármaco y eso puede tener efectos secundarios entonces eso es muy importante entonces ¿de qué fármacos disponemos un anti-VGF? pues el bebacizumaz que es del que tenemos más experiencia a raíz del BITROB en el 2011 que tiene una indicación en zona 1 el ranibizumaz con el estudio del rainbow en el 2015 que se establece la indicación para zona 1 zona 2 en estadio 3 plus y retinopatías de la prematuridad agresivas posteriores y la fliberset con el fireflyer en el 2019 para evaluar la efectividad y las alteraciones de neurodesarrollo a los 5 años entonces tienen una eficacia similar en general y el bebacizumaz se ha demostrado que pueden aparecer recurrencias y con una serie de factores predictivos como la disminución de la edad gestacional la disminución del peso el que afecta zona 1 y las retinopatías de la prematuridad con afectación agresiva posterior normalmente los anti-VGF puede provocar una disminución de la vascularización de la retina periférica que va a depender de la edad gestacional de la zona de retinopatía de la prematuridad de las inyecciones repetidas y de las dosis altas y sabemos que los anti-VGF intravitrios pueden provocar una serie de efectos secundarios oculares como son la persistencia de esas áreas de retina periférica vascular que hemos comentado antes la presencia también de retinopatías exudativas coax-like años después y también la presencia de agujeros retinianos en las áreas avasculares y hay una cierta controversia sobre si realizar fotoculación de esas áreas avasculares y también fotoculgar los agujeros retinianos sabemos que en los prematuros cuando utilizamos los anti-VGF intravitrio al haber una inmadurez de la barrera hematoacuosa en estos niños puede aumentar el anti-VGF sistémico y eso puede provocar efectos secundarios inmediatos a medio y a largo plazo como alteraciones tromboembólicas fracaso de la maduración pulmonar alteraciones de neurodesarrollo entonces es importante disminuir las dosis de manteniendo la eficacia del anti-VGF a nivel del vitrio para intentar también minimizar los efectos secundarios que hay a nivel ocular y también a nivel sistémico es muy importante eso hemos visto que los anti-angiogénicos tienen mucha relación con el neurodesarrollo ¿por qué? porque el VGF interviene de una manera muy importante en la organogénesis del cerebro del pulmón y de los riñones en pediatrics en el 2011 se detectó que los prematuros tratados con vivacizumab tienen más discapacidades severas del neurodesarrollo también se realizó otro estudio en el 2019 con un estudio multicéntrico para evaluar si el tratamiento de vivacizumab comparado con la seroquiterapia se asocia con resultados adversos del neurodesarrollo en la infancia y dentro de los resultados decían que el vivacizumab aumentaba la mortalidad y empeora el neurodesarrollo pero también hay que tener en cuenta que se utilizó vivacizumab en los pacientes más graves que tenían bajo peso al nacer y que habían recibido una gran cantidad de ventilación asistida y se había incrementado el número de días de oxigenoterapia entonces hay muchas dudas todavía por resolver con respecto a los antihazogénicos intravitreos y es que ¿cuál es el fármaco más adecuado de los que disponemos en la actualidad? ¿cuál es la dosis más adecuada del fármaco para intentar minimizar los efectos secundarios y cuándo realizar retratamientos en estos pacientes? porque tenemos efectos secundarios locales y efectos secundarios sistémicos y alteraciones del neurodesarrollo que todavía están por definir y por estudiar de una manera más detallada por eso es muy importante realizar ensayos clínicos randomizados para evaluar todas estas cuestiones y sacar conclusiones interesantes de hecho algunos de los estudios están pendientes de salir definitivamente y algunos fármacos también se han aprobado y están pendientes también de generalizarse su uso o aprobarse como tratamiento en ficha técnica vemos aquí como para el tratamiento de la retinopatía de la prematuridad en pacientes con retinopatía de la prematuridad preumbral tipo 1 que hemos dicho que era la que tenía más alto riesgo pues en general los antihogénicos pueden ser muy útiles en la retinopatía de la prematuridad agresiva posterior en retinopatía de la prematuridad preumbrales tipo 1 o sea de alto riesgo en zona 1 y límite de la zona 1-2 es lo mismo que hemos comentado siempre afectaciones posteriores el láser tiene peores efectos secundarios y puede ser útil el uso de los antihogénicos y de aquellos pacientes que presentan en zona 2 preumbral tipo 1 en zona 2 en donde realmente la utilización del láser puede ser muy efectiva porque podemos intentar evitar las posibles complicaciones que tengan los antihogénicos el tratamiento cuando debe realizarse si tenemos una retinopatía de la prematuridad agresiva posterior lo antes posible preferiblemente dentro de las primeras 48 horas y en los otros casos con menos de 72 horas está claro que en el momento que tengamos el diagnóstico cuanto antes realizamos el tratamiento menos evolución va a tener porque muchas veces la enfermedad va muy rápida cuando tenemos un desprendimiento de retina pues entonces podemos tener como hemos dicho antes un desprendimiento de retina parcial estadio 4 4A sin afectación macular en donde utilizamos un cerclaje 4B con afectación macular en donde utilizamos vitrectomía pasplana asociada a cerclaje o no con láser y aceite de silicona el estadio 5 con DR total en donde realizaremos vitrectomía pasplana la insectomía para disecar la retina con más facilidad asociada a no a cerclaje el láser y aceite de silicona sabemos que en el niño hay una serie de dificultades a la hora de hacer la vitrectomía en principio es muy importante saber que tenemos una disminución del tamaño del ojo muchas veces son ojos microctálmicos muchas veces aumentamos el zoom del microscopio para trabajar mucho más cómodos introducimos vías de infusión anterior para evitar provocar roturas al intentar entrar por otras vías la alocreciación de las incisiones es muy importante se puede entrar por vía límbica perilímbica en pasplicata o en pas plana va a depender de la edad del niño y entonces la cirugía pediátrica en niños muy pequeños prematuros tenemos que intentar hacer abordajes más anteriores para minimizar el riesgo de complicaciones y de provocar un desprendimiento de retina yatrógeno también es importante tener en cuenta que hay una dificultad para introducir los trócares que muchas veces están enterrados debajo de los párpados y que a veces tenemos que realizar cantotomías para facilitar el abordaje y que con respecto al crecimiento del globo ocular si colocamos un cerclaje puede apretarlo excesivamente y puede ser necesario modificarlo más tardíamente y si colocamos una lente intracular podría ser necesario modificarlo en casos de niños tan pequeños no estamos colocando lentes intraculares por supuesto y hay que tener en cuenta que el tamaño del cristalino en los niños en relación al globo ocular es mucho mayor que en el adulto entonces hay un mayor riesgo de tocarlo que el calibre de vitrectomía muchas veces aunque podemos pensar que calibres muy pequeños pueden ser más fáciles para el abordaje en otras ocasiones como son instrumentos más flexibles si tenemos que llegar a retina periférica y se apoyan sobre los párpados muchas veces se flexionan y no es fácil manipularlos entonces eso hay que tenerlo también como en cuenta y con respecto al tamponamiento como hay una dificultad para hacer el reposo dependiendo del carácter del niño utilizar aceite de silicona en estos casos de niños tan pequeños prematuros por supuesto no hay tantas dudas y es importantísimo tener en cuenta que si no realizamos la recuperación y la rehabilitación visual de la ampliopía al final no conseguimos nada el seguimiento de eso es muy importante entonces vemos aquí como el cristalino está más aumentado eso nos dificulta con entradas anteriores para realizar abordajes de algunas zonas de la retina y entonces si tenemos casos muy complejos con embudos cerrados pues lógicamente tendremos que realizar una lensectomía para poder realizar el abordaje con más facilidad no tocar el cristalino bueno evitar el tocar el cristalino porque ya lo hemos estimado brevemente y manipular la retina periférica que de otra manera sería prácticamente imposible y vemos aquí como en embudos cerrados hay que realizar una manipulación muy detallada si tenemos una apertura podríamos intentar mantener el cristalino pero si no hay apertura pues entonces tenemos que hacer la lensectomía para hacer el abordaje en la vitrectomía vamos a ver aquí unos ejemplos de cirugía vitroretiniana en este caso de una retina del prematuro con descrimento de retina pliegue y hemorragia vitrea en donde realizamos vitrectomía par plana 23G cerclaje lensectomía y cirugía manual vamos a ver como la evolución porque fue un paciente que dentro de los antecedentes personales tenía 5 meses había sido un embarazo subrogado en México de dos padres entonces con un parto gemelar el hermano había fallecido las 24 horas por sexis tuvo una prematuridad 30 semanas y 1.355 gramos fue tratado en México con anti-VGF primero con intravitras en ojo derecho y en ojo izquierdo tardó un poco en llegar a España entonces como antecedentes oculares de la retina de la prematuridad en el ojo derecho presentaba un estadio 3 plus leve en zona 1-2 temporal en 6 horas con neovascularización con tracción vitroordiniana y en el ojo izquierdo un ROP 3 plus en zona 1-2 temporal de 6 horas con neovascularización severa que invade vitro con DR traccional y movitro parcial entonces vamos a ir viendo las imágenes veis ahí como cogemos y aplicamos láser de inicio para intentar controlar la retinopatía del prematuro láser diodo con estalmoscopio binocular en el ojo derecho era el anterior y este es en el ojo izquierdo veis la neovascularización en estas zonas también tiene un poquito de restos de hemorragia aquí aplicamos el láser para intentar controlarlo en el ojo derecho se consigue la regresión de la neovascularización en el ojo izquierdo empezó con un despedimiento de retina traccional de 1 a 4 horas con un pliegue retiniano en arcada temporal superior desde la papila perifería con levantamiento macular y hemovitrio entonces veis aquí la imagen del despedimiento traccional el pliegue que llegaba a papila la hemorragia vitrea las tracciones entonces planteamos la cirugía pero de inicio los padres preferían esperar era la crisis del COVID-19 tenían miedo había fallecido el otro gemelo desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril estuvieron esperando hasta que se hicieron los padres a tomar la decisión de operarlo y realizamos la vitrectomía con el cerclar vamos a ver la técnica quirúrgica tenemos la colocación del cerclaje escleral dejamos un fragmento para luego alargarlo si fuese necesario más adelante utilizamos trócares dialímbica para realizar la lensectomía porque vamos a hacer un abordaje de la retina periférica y no podía abordarlo bien sin extraer el cristalino estirpamos todos los restos de cápsula para que no quede una reacción inflamatoria en el posoperatorio vemos ahí como empezamos a realizar la vitrectomía de la zona periférica veis ahí como intentamos liberar todas esas tracciones anteroposteriores que hay el vitreo periférico vemos como intentamos disecar las membranas y la hialoides que están muy adheridas cuando intentamos realizar esa tracción veis como tracciona de una manera muy severa la hialoides posterior tiene una gran adherencia pero como tiene sangre nos permite también ver el plano y ir eliminándola con más facilidad vemos ahí como cuando intentamos quitar esas pequeñas membranas tienen una adherencia tan fuerte que simplemente contracción con una sola mano no podemos hacerlo entonces cambiamos una vitrectomía a 1,5 milímetros para tener un abordaje más fácil de la zona periférica y vamos a utilizar luego cirugía bimanual vemos aquí la gran adherencia de la hialoides posterior vemos con el vitreotomo intentamos ir separándola pero cuando traccionamos veis ahí que prácticamente la retina tiende a irse porque la adherencia es tan fuerte que no se libera con facilidad y utilizamos cirugía bimanual con chandelier con pinzas y tijeras para ir cortando esas adherencias que hay a ese nivel si no lo hacemos de forma misma manual hacemos tanta tracción que podemos provocar roturas y es mucho peor entonces con la cirugía bimanual con una pinza cogemos y con la tijera vamos cortando esas adherencias aquí utilizamos un poco de perfluorocarbono líquido para reaplicar la retina no es posible eliminar el pliegue está muy muy plegado intentamos eliminar desplazarlo para ver si así disminuye ese plegamiento veis ahí como intentamos volvemos a hacer una estripación de las membranas con pinzas para intentar eliminar bien todos esos restos que hay y ese pliegue para ver si de alguna manera comienza a eliminarse levemente aplicamos láser en 360 grados en esa zona de tracción y de desprendimiento previo para que intentar controlarlo realizamos intercambio por aceite de silicona y vemos aquí como vemos en el ojo derecho como si hemos conseguido la regresión de las lesiones que había a ese nivel persiste una hemorragia vitrea ecuatorial inferior pero que fuimos controlando y después desapareció sin problemas vemos la pigmentación de los impactos de láser los 360 gramos que habíamos aplicado y este es el ojo izquierdo después de la vitrectomía donde a los tres meses ve que una reaplicación del DR traccional temporal superior y el pliegue prácticamente desaparecido se ha desplegado y ya tiene un aspecto muchísimo mejor eso veis aquí que el pliegue que estaba prácticamente desaparecido pues aquí la imagen como estaba antes del posoperatorio perdón y la imagen después de la cirugía con vitrectomía como ha desaparecido la tracción y vamos a poner aquí otro caso de vasos pupilares persistentes retinopatía del prematuro y desprendimiento de retina bilateral donde solamente uno de los ojos estaba ya desechado y no pudimos hacer nada porque tenía además una lesión corneal que impedía la cirugía y este ojo nos lo enviaron porque había sido tratado con lase y le habían colocado un cerclaje pero no se había podido controlar el desprendimiento de retina que tenía traccional y nos enviaban para ver si podíamos abordarlo vemos aquí como dentro de los antecedentes personales tenía una prematuridad de 24 más 1 una sepsis tardía una displasia broncopulmonar grave una hernia inguinal derecha dentro de los antecedentes oculares hemos visto que fue operado del ojo derecho del desprendimiento de retina total con estadio 5 con láser más cerclaje previo y el ojo izquierdo retinopatía de la prematuridad con DR total estadio 5 con láser previo pero presentaba la úlcera corneal y el leucoma entonces no se pudo abordar ese otro los padres además estaban en Marruecos no podían acudir el cierre de fronteras con la crisis del COVID-19 quieren que se opera a pesar del mal pronóstico funcional y realizamos la cirugía el 27 de marzo veis ahí como se aprecia la persistencia de los de la vasculatura la membrana pupilar persistente utilizamos los trocares limbo yo lo utilizo los trocares porque me permite mantener la cavidad ante la cara la cámara anterior estanca y poder entrar y salir con mucha facilidad entonces con la microtijera vamos liberando esa membrana pupilar en la zona de inserción al iris vamos cambiando de entrada con el trocar para poder abordar todas las zonas y una vez que hemos liberado con la microtijera toda la membrana pupilar la extraemos con la pinza de vitrofretina después realizamos también la lensectomía porque en este caso también tenía muchas tracciones periféricas el abordaje con el despidrofretina traccional pienso que sería más complicado y también realicé la lensectomía con extirpación de las cápsulas con el vitrotomo eliminando ayudándonos con la pinza y el vitrotomo para eliminar todos los restos casulares y así no haya reacción inflamatoria posoperatoria vemos como hay un quiste y una isquemia muy severa en este caso vemos ahí el láser periférico que le habían dado y que le habían colocado el cerclaje y vemos como se aprecian dos roturas o sea te ve un componente traccional y reumatógeno por las dos roturas que se habían visto ahí en esa zona vemos ahí como intentamos hacer un afeitado intentamos ir eliminando toda esa zona que hay a ese nivel vamos a ir disecando las membranas al ser la retina muy frágil por la isquemia tan severa hay que tener mucho cuidado porque se pueden provocar roturas entonces vamos eliminando esas membranas en la zona posterior nos damos cuenta que la zona del quiste es una zona extraordinariamente adelgazada y muy peligrosa pero vamos intentando quitar todas las membranas al nivel de la arcada al nivel de las arcadas vasculares introducimos perfluoro carbono líquido pero comprobamos que no conseguimos reaplicar la retina y lo extrajimos entonces no tuvimos más remedio que hacer una retinotomía porque no había manera de reaplicar la retina aplicamos la retinotomía en una diapéxia en 360 grados vemos ahí como a nivel del quiste cuando hacemos la sección aparece el líquido que está acumulado dentro del quiste no el subretiniano yo suelo dejar cuatro puntos de anclaje cuando no puedo colocar perfluoro para que así me estabilice la retina y no se me pliegue entonces intento hacer la retinotomía con el control de esos puntos de anclaje y así no hay desplazamiento y la manipulo mucho mejor separamos toda esa zona introducimos perfluoro carbono líquido miramos por detrás por si hay algún tipo de sesión vemos como la retina está rotada entonces con las pinzas lo que vamos a hacer es volver a colocar en su posición está ligeramente rotada y bajo perfluoro vamos a ir realizando el desplazamiento para que la mácula quede lo mejor colocada posible la colocamos desplegamos la zona del quiste y aplicamos láser en la zona del quiste aplicamos alguna barrera más porque es una zona que estaba mucho más debilitada y nos preocupaba mucho más y se queda en su sitio y realizamos el intercambio por aceite de silicona es muy importante intentar evitar llegar a estos estadios tan avanzados y por eso es tan importante el cribado y detectar la retina de la remodibilidad lo más pronto posible y poder hacer tratamientos precoces evitando que lleguen a estos estadios donde el pronóstico ya anatómico y funcional es mucho peor y nada muchas gracias por todo muchas gracias a doctor espejo por una magnífica presentación que además se han visto reflejado en el número de asistentes que hemos tenido hoy que la verdad que ha sido muy alto y sobre todo por el interés que se va viendo las preguntas entonces vamos a ir por orden de llegada pues los comentarios y preguntas vale y vamos dando paso espera un momento que me organice aquí bueno transmiten las felicitaciones por el webinar que ha sido un muy buen repaso de la retinopatía del prematuro la pregunta es en los casos de retinopatía del prematuro tratados con antiangiogénicos donde quedan zonas avasculares periféricas cuál es la actitud terminar de tratar con láser la retina vascular o solamente vigilarla esa pregunta a ver que no dije el nombre Alejandro López yo normalmente si inicialmente el antiangiogénico es muy útil cuando tenemos retinopatías del prematuro que están afectando a toda la zona posterior y queremos que de alguna manera se vaya regenerando toda esa vascularización y vayan llegando un poquito más periféricos pero si tenemos que no hay un control completo y la vascularización no se ha completado del todo completar con láser yo creo que es una herramienta fundamental es decir el láser es una herramienta fundamental y si nos vamos alejando de la zona dos posterior y lo que tenemos que tratar es eso yo prefiero tratar con láser e intentar hacer un control porque si no muchas veces sucede eso uno de los casos que he presentado por ejemplo era uno de los niños que ha sido tratado con antiangiogénico exclusivamente pero después desarrollaba una retina de prematuridad y a pesar del antiangiogénico a pesar de dar un láser en 360 grados bastante confluente en tanto un ojo como en el otro la respuesta al final no fue muy buena entonces yo creo que tienes que realizar tratamientos complementarios de tal manera que intentes aprovechar las ventajas que tiene el antiangiogénico de intentar tratar aquellas zonas con aquellos retinopatías del prematuro agresivas posteriores que consigan extenderse un poquito más hacia la artina periférica y una vez que ya se han alejado un poquito más pues intentar hacer el tratamiento con láser que va a permitir que tengas un mejor control de las recurrencias y que tengas un mejor control de la enfermedad porque si no realmente muchas veces es mucho más difícil controlarlo y el ejemplo que os he puesto era un ejemplo muy claro de esa situación tratado con antiangiogénico tratado con láser a pesar de todo uno de los ojos se controla bien pero otro de los ojos desarrolla un desintorretina traccional y tienes que recurrir a la vitrectomía entonces yo creo que tienes que completar porque incluso con los dos tratamientos desarrolla un descendimiento si solamente se hubiesen utilizado antiangiogénico yo creo que probablemente tendríamos más complicaciones Muy bien continuamos con otra pregunta es de caso de Miguel Hernández ¿cuál es la incidencia aproximada de prematuros que precisan tratamiento en la práctica habitual diaria aproximadamente? Aproximadamente yo creo que estaban en torno a un 5 o un 7% había una incidencia de un 5 o un 7% de los prematuros y está claro que va a estar dependiendo del peso y la edad gestacional hemos visto ahí como prácticamente un 65% de los casos que tenía no sé si eran 1250 gramos y 30 semanas pero es verdad que cuando vas disminuyendo el peso y la edad gestacional la incidencia va a ir incrementando o sea que eso va a ir variando y cuando tienes un niño con menos edad gestacional y con un peso muy bajo la incidencia va a ser muy alta y tienes que hacer un control bastante estricto y luego hay que tener en cuenta también que esos niños como desgraciadamente no es solamente la retitorial sino que van a tener asociadas muchas patologías que van a tener evoluciones muchas veces muy tórpidas que van a tener que ser intervenidos que van a de patologías como cardíacas o de otro tipo o tienen entranje con infecciones graves pues todo eso va a condicionar mucho la evolución entonces la incidencia va a depender muchísimo del peso de la edad gestacional y de las complicaciones que tengan asociadas cuanto peor están la incidencia se va a ver muy incrementada si el niño prácticamente el peso es mucho mayor la edad gestacional es mayor y apenas tiene complicaciones de otro tipo la evolución va a ser mucho mejor de hecho estamos acostumbrados a que cuando un niño a pesar de estar controlado pues tiene problemas sistémicos importantes tiene una fibropasia importante y tiene complicaciones importantes sabemos que la evolución va a ser peor y muchas veces tienes que llevar un control mucho más estricto bueno aquí tenemos una pregunta en comentario de Juan Manuel Cubero bueno son varias preguntas en una vamos a ir desarrollando la pregunta es ¿cuánto tiempo mantienes el aceite de silicona en caso de que se reaplique correctamente? ¿añades antienjeogénicos al terminar la cirugía y en el caso de que sí dosis total media dosis y en el caso de usar corticoides subconjuntivales o subtenomianos si usas triansinolona dexa o metilprinisolona? tres preguntas la primera ¿cuál era? ¿cuánto tiempo mantienes el aceite de silicona? sí vamos a ver en principio intentas mantener el aceite de silicona lo mejor posible pero es verdad que va a depender mucho de la evolución si tenemos que la retina está estable y que no ves signos de tracción y piensas que se va a poder quedar puedes intentar retirarla al cabo de los seis meses incluso un poco más porque la verdad es que tienes un poco mientras veas signos de actividad o algún tipo de alteración puede empeorar es decir uno de los casos que yo he presentado el caso que yo he presentado por ejemplo tenía una hemorragia también aislada bueno si tengo un poco de hemorragia y tengo más complicaciones puede tener una tracción mayor y puede reactivarse el cuadro y puedo tener problemas entonces si veo que el cuadro está estable no tengo complicaciones y demás intento retirarla pero es verdad que cuesta trabajo retirarla porque tienes el miedo a que se vuelva a descender es verdad que mantener el aceite de silicona luego te plantea otros problemas graves por ejemplo la hipertensión puede ser un problema importante y muchas veces es difícil de controlar y en ojos que han sido tratados previamente muchas veces tienes que utilizar hasta láser diodo para intentar controlar cuando las tensiones están muy elevadas y no es fácil controlarlo y nosotros hemos tenido algunos casos que se ha descontrolado la tensión ocular y es difícil entonces en principio es verdad que por las complicaciones que pueden aparecer es aconsejable ponerlo pronto pero va a depender mucho del aspecto que tenga y de que no persistan tracciones periféricas que tú si estás viendo una retina y te persisten tracciones ves que alguna zona de retina todavía sigue levantada intentas quitarla vas a fracasar si coges y ves como en el caso que hemos puesto uno de los casos que hemos puesto que prácticamente la tracción había desaparecido hemos colocado además un cerclaje que va a relajar esa tracción y va a disminuir ese riesgo de desprendimiento pues puedes intentar quitarlo antes eso va a ser la dosis creo que era 0.01 me parece que era no lo recuerdo ahora exactamente porque estaba eso pero creo que es 0.01 lo que se utiliza habitualmente pero es verdad que se está también discutiendo mucho cuál es la dosis y si podemos minimizar la dosis para conseguir los mismos efectos de hecho hay fármacos que están en estudio todavía y algunos se han aprobado ya por la EMA pero están todavía pendientes de que se comercialicen definitivamente y se lance el producto y estamos pendientes un poquito para ver que nos dicen de cuáles son los resultados y qué dosis se pueden utilizar y es posible que la dosis se vaya intentando modificar para intentar conseguir el mejor efecto posible con los menores efectos sistémicos porque el problema que hay con los antihogénicos y las dudas que han surgido que en principio hubo un entusiasmo generalizado era pues las ventajas son grandes es fácil de poner pero realmente empieza la gente a preocuparse de si tienes alteraciones en el neurodesarrollo que estén relacionadas estrictamente con el uso antihogénico porque es verdad que es difícil saber si las alteraciones del desarrollo están provocadas exclusivamente por los antihogénicos y porque se acumulan más a nivel sistémico o porque se asocian otras muchas patologías cuando ves niños prematuros el problema que hay es que muchos de esos sabemos que luego va a tener un desarrollo psicomotor y alteraciones neurológicas importantes cuando solamente hemos utilizado láser y eso lo hemos visto continuamente son niños que han tenido un sufrimiento fetal que han tenido mucho tiempo en incubadora con muchas cirugías con eso y muchos de esos niños han tenido un retraso bastante importante entonces esas alteraciones en el neurodesarrollo que se han visto cuando hacíamos solamente los tratamientos con láser están del todo relacionadas ahora cuando utilizamos antihogénicos con el uso de antihogénicos se incrementan no se incrementan hay que hacer realmente hay que hacer un estudio randomizado donde sea los grupos muy homogéneos para poder saber si eso realmente es así o no y eso es complicado se están haciendo algunos de esos estudios pero no es fácil porque el número de casos muchas veces y el poder randomizar niños es complicado cuando tú ves a lo mejor se le está descontrolando una situación u otra pero yo creo que el caso del del Bicisure que es el Lucentis de Novartis adaptado es 0.02 milímetros 0.02 mililitros perdón sí 0.02 pero es verdad que está intentando modificarse todo eso y eso va a salir en breve yo estuve comentando sí estaba probado en la EMA y yo iba a comentar y estuve hablando incluso con el comercial para comentarlo y eso y me dijo que no comentase nada porque como todavía no se había hecho el lanzamiento que no se podía hacer comentarios en público de eso y por eso yo no he hecho ningún comentario pero es verdad que ya está pendiente de que lo lo comercialicen como tal está aprobado pero no está introducido o oficializado como tal pero es verdad que estará disponible estará a punto sí y la última pregunta era en el caso de usar corticoides subconjuntivales subtenonianos cuál de ellos triansinolona dexametasona metilprenisolona yo estoy utilizando metilprenisolona es verdad que el uso de un corticoide con un poquito más de duración podría tener indicación y además si tienes ojos que están con una al final y al cabo tienes una proliferación severa pues podría tener su fundamento es decir si pones un trigón tiene más larga duración y puedes conseguir una inhibición de la PVR que muchas veces hay entonces también puede tener su indicación pero es verdad que yo los casos que he mostrado le puse metilprenisolona perfecto bueno creo que el doctor Donate quería también hacer un comentario muy buenas tardes a todos bueno Paco muchísimas gracias por la presentación como siempre tremendamente práctica y unos casos preciosos de una patología que lógicamente a todos nos encoge al corazón cuando nos llaman para ver a estos peques a mí me resulta a veces como una laguna que tenemos en muchos en muchos servicios porque para para ser un experto como tú en retinopatía del primate como en todo tenemos que ver muchos pero y tenemos que meternos en casos complejos que es muy difícil coger esas manos pero creo que no lo tenemos bien protocolizado dentro de nuestros de nuestras guías y de nuestros protocolos de trabajo por ejemplo el tema de la imagen nos ha hablado que es una de las patologías que más depende de lo que veamos en la pantalla verlo con el casco te da una idea pero luego es muy difícil seguir esos pacientes y solo tener la imagen en la cabeza ¿crees que deberíamos de alguna manera hacer un esfuerzo entre todos para aplicar esto que ahora es moda la telemedicina o la digitalización de las imágenes para poder tener centros de interpretación o de expertos en este tipo de patología que luego no es tan frecuente salvo que los concentres en hospitales específicos sí bueno yo creo que hombre si tienes la posibilidad de obtener imágenes es fundamental o sea nosotros como tenemos la suerte de tener el red cam porque además vemos mucha patología tumores infantiles y demás sin esa herramienta realmente el control no lo puedes hacer y es más difícil es verdad que la retinopatía del prematuro tú puedes diagnosticarla con la exploración del fondo de ojo y puedes tener una indicación establecer el estadiaje las horas todo eso porque afortunadamente los niños no protestan mucho cuando les están explorando salvo que a veces se deprimen y se te paran y eso pero que no pueden protestar y tú puedes explorarlo relativamente bien y con una buena exploración oftalmológica tú puedes tener una buena información lo que pasa que muchas veces falta un poquito digamos a lo mejor la experiencia o el haber estado a lo mejor en un centro donde habitualmente se explore niños para poder para poder esa información pero lo que sí que es cierto es que el fondo de ojo es una exploración fundamental con la que tú puedes diagnosticar perfectamente una rutina del prematuro y plantear un diagnóstico y un tratamiento hombre si tienes un RedCamp sería maravilloso se han planteado muchas opciones para intentar tener acceso a eso incluso RedCamp móviles que pudiesen ir por diferentes hospitales de ese ese RedCamp se desplace a un sitio se pueda hacer esas exploraciones se desplace hacia otro y luego se puedan comentar o visualizar porque eso desde luego es una herramienta fundamental que te permite detectar no solamente en la retina del prematuro sino otras patologías que muchas veces hay y puedes hacer un diagnóstico diferencial fantástico entonces la herramienta mejor es el RedCamp pero no siempre se dispone de un RedCamp y eso plantea pero yo creo que sería muy interesante plantear opciones en donde pudiese haber la posibilidad de ir por diferentes hospitales el mismo aparato y poder como eso normalmente en casi todos los hospitales se suele centralizar en un día la exploración de los niños de tal manera que tú normalmente lo coordinas con el neonatólogo y una o dos personas en nuestro hospital el control de los niños del seguimiento y de eso lo hacen en oftalmología pediátrica y hacen el seguimiento una vez por semana detectan si eso se ponen en contacto con el neonatólogo el neonatólogo le dice a aquellos niños que tienen algún tipo de riesgo y en función de la expresión que tú haces pues ya lo espacias más o menos el control pero prácticamente semanalmente cuando hay un niño que tiene problemas lo vas controlando entonces si eso se pudiese hacer que un mismo red cam sin que se comprase cinco pues pudiese estar cada día de la semana en un hospital diferente pues sería una práctica fantástica y todos disfrutarían de esa gran herramienta de diagnóstico y seguimiento sí la organización en otro caso es parecida pero si echamos de falta ahora mismo posible la herramienta de imagen que aunque estamos acostumbrados entre comillas a hacer gastos en equipos para otras patologías esto falta de alguna manera meterlo en su casilla bueno no es lo que tendremos que hacer entre todos me imagino claro porque es la gran ventaja también que tiene es que el red cam no solamente es un retinógrafo sino que tú puedes hacer angiografía entonces tú le haces la angiografía tienes sus filtros y todo para hacer y eso te va a ayudar no solamente para hacer el diagnóstico de una retina de repertura sino que tú le puedes hacer una angiografía a una enfermedad de COAS y sabes que porque muchas veces tiene un desprendimiento de retina pero es un prematuro bueno en COAS sería un estudio más tardío pero a veces hay dudas sobre qué lesiones hay es un retinoblastoma es eso porque muchas veces hacen desprendimientos tiene un desprendimiento de retina total pero yo he visto esta mañana uno que enviaban como desprendimiento de retina en un niño pero al final era un retinoblastoma entonces si tú puedes tomar las fotografías no solamente te va a permitir hacer el seguimiento y el diagnóstico de esos sino de otras patologías infantiles que también son fundamentales aunque son poco frecuentes el diagnosticarlas y el no equivocarte porque son poco frecuentes pero el diagnóstico va a ser fundamental a la hora de establecer tratamientos entonces es una herramienta muy útil que yo creo que sí debería extenderse mucho más además están diseñando ahora nuevos sistemas que van a permitir incluso probablemente hacer OCT asociadas y la OCT por ejemplo también es una herramienta fundamental para otras patologías en el caso de los retinoblastomas te va a permitir establecer estadios subclínicos por ejemplo entonces claro en centros tener a lo mejor un centro donde se pudiese hacer eso y poder el aparato girar pues sería una buena opción a lo mejor lo que pasa es que para eso debería haber una coordinación intercentros que muchas veces es compleja pero sería planteable a lo mejor por parte de las sociedades o por los servicios de natología o de oftalmología periódica de cada uno de los centros sería un objetivo interesante Yo creo que es una laguna organizativa en muchos sitios No sé si hay alguna otra pregunta Rodrigo Yo creo que no que ahora hemos cubierto todo el espectro de preguntas y yo creo que podemos ir despidiendo Bueno pues nada muchísimas gracias a todos los que habéis asistido recordar que tenéis para tener acceso a los créditos que llegarán más pronto que tarde tenéis que contestar el test de autoevaluación unas poquitas preguntas sencillas que podéis contestar si hemos atendido medianamente a la brillante exposición del doctor Espejo Pues nada agradecer de nuevo a Francisco Espejo la charla tan directa que nos ha dado y quedamos emplazados para la siguiente webinar que será si no me equivoco Cristina ayúdame el jueves que viene el día 12 de noviembre Venga pues el 12 de noviembre tenéis otra otra cita con nosotros muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias hasta ahora gracias gracias